¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal están? Aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Legends y bueno en esta ocasión vengo por aquí a mostrarles al fin a mi vieja confiable a nivel 120 que bueno suena un poquito gracioso que lo diga así y pues si ustedes no conocen quién es mi vieja confiable aquí también se los vengo a mostrar ¿no? Y bueno a ver vamos a recaudar por aquí unas cuantas fichitas de guerra que ganamos y pues les muestro por aquí que ya tengo a mi fabulosa vieja confiable a nivel 115 a ver dónde está esta no es esta no es mi vieja confiable aquí la tenemos la vieja confiable está junto al rey negro alias mi hijo Samael y bueno pues la tengo por aquí a Loom de Magical Matriarch que bueno como se los había dicho estaba intentando subirla a nivel 120 y pues gracias a la mazmorra de la Warmaster Elvira que también la puede subir a nivel 120 y con las células elementales que conseguí por ahí en esa mazmorra pues puede subirla también a mi Loom a nivel 120 que bueno esto es genial es una némesis es bastante poderosa y como pueden ver tiene unas estadísticas brutales que bueno de esto ya lo hemos hablado varias veces pero vamos antes que nada a subirla a nivel 120 y ojo con esto chequen las estadísticas ahorita que tiene a nivel 115 porque ahorita cuando sea nivel 120 vamos a ver cuánto tiene a ver tenía como 50 mil de vida no y pues nos sale raciones saboteadas esta técnica no me acuerdo si se la quería dejar o no porque provoca bastante daño especial a todos los enemigos aplica debilidad especial a todos los objetivos elimina todos los efectos de estado positivos de los enemigos no esta técnica viene siendo como un poquito counter contra el vida a ver contra el vida aunque ya tenemos destino aceptado de hecho destino aceptado me gusta más creo que esto ya lo habíamos hablado la otra vez precisamente con esta técnica y creo que la voy a dejar así a mí a mi Loom por el momento ya después veremos si me arrepiento pero miren nada más ahora pasó a tener 55 mil de vida a nivel 120 esto es una brutalidad y tiene cuatro mil cuatro de potencia o sea esta monstrua también se puede ocupar de ataque es bastante potente y de hecho ya tengo ganas de probarla creo que ya les he hablado de mi Loom en otras ocasiones por aquí pueden ver las técnicas que tiene están bastante guapas ahí está y pues de hecho ahorita la vamos a probar la vamos a meter aquí a pepe para que nos destroce a unos cuantos enemigos no y demuestre porque es la vieja confiable y de hecho pues le tengo que poner reliquias por aquí sus reliquias guapotas que para Loom tengo lo mejor tengo dos reliquias de diamante para ella porque se lo merece tengo la armadura de atún y también tengo la pócima de Uriel así que vámonos a pepe y bueno ya estamos por aquí en pepe con mi equipo de chicas sexys y es comenzar a grabar y que empieza a llover empezó a llover bastante fuerte por aquí y bueno 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 se cae el cielo se va a inundar mi casa espero que no pase espero que no se vaya la luz porque bueno eso me molestaría bastante ahorita que estoy jugando pepe pues se nos puede ir el internet así que bueno aquí como les estaba diciendo tengo mi equipo de chicas sexys tengo a la vieja confiable a la reina amarilla que bueno solamente está por estar para darnos velocidad grupal a este equipo y tenemos a mercy que bueno en este caso les voy a mostrar a mercy como atacante porque casi siempre les muestro a mi mercy a mi war master elvira como de soporte casi casi aunque la tengo con runas de ataque de un atacante pura y dura casi siempre solamente está en el equipo para proteger o ayudar un poquito a burot gor y pues casi nunca la hemos visto en su faceta como atacante así que en esta ocasión vengo a mostrárselas y pues de hecho este este equipo viene bastante bien porque a la vieja confiable y a mercy las pude conseguir prácticamente al mismo tiempo a nivel 120 así que bueno pues está bastante genial aquí la única diferencia sería que mercy tiene runas x y mi vieja confiable no pero en algún momento tal vez le pueda poner runas x no lo sé lo voy a pensar bien porque bueno me hacen falta varias runas x y varios otros monstruos por runear y más más monstruos que me falta por sacar del almacén así que bueno necesito runas x pero ya y bueno a ver vamos a comenzar esto vamos a ver a quienes podemos atacar por aquí y de hecho tenemos aquí al enemigo al enemigo predilecto no si 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 tenemos a voltaic no en este caso estaba mirando por aquí hacia la derecha estaba viendo que tenemos a un burot gor al 130 un hackster feo este también un fatid horroroso bueno me estoy pasando un poquito no es que en vez de hackster feo iba a decir una rata fea como siempre lo digo pero ahora sí le dije hackster no así que en este caso vamos a atacar a malis que bueno ahora nos estamos enfrentando a un burot gor al 130 con mi equipo con mi mercy no traemos a nuestro burot gor pero no nos hace falta verdad o si por favor macoto tú crees no me lo puedo creer ya vieron esta persona esta persona tiene dos armaduras de atum super chetadas no sé qué nivel las tiene pero ambas le dan 30 mil de escudo 30 mil de escudo a ver cuánto da la mía la mía da 23 mil estoy patético en uf o sea que va a ser difícil cargarnos ese fatid y pues se nos puede liar el asunto a ver venga vamos allá a ver es más rápido ese roedor feo no lo es pero miren es que cuánta cuánto escudo tiene a ver voy a quitar el por dos un momento o lo dejo bueno si lo voy a dejar el por dos porque me gusta que se vea la animación un poquito más rápida y vamos a comenzar por aquí con un silencio estoy hablando que espero que no me falle por aquí en el ratón feo ahí está en el ratón miguelito perfecto y bueno por aquí tenemos que cargarnos a ese ratón pero me gustaría cargarme más que ese ratón a ese fatid está muy potente ya burot gor ya ni les cuento de burot gor también me lo quiero cargar aquí nos queremos cargar a todos y pues vamos a comenzar dándonos potenciador y precisión verdad vamos allá potenciador y precisión y así mi mercy no va a fallar y mercy mercy revienta como pueden ver es que tiene dos runas de fuerza se los dije es un atacante pura y dura y más aparte como en este equipo este no somos tan veloces aunque si tenemos velocidad pero no somos tan tan veloces pues si el oponente es más veloz que nosotros tenemos elevación para defendernos no así que creo que este equipo viene bastante bien de hecho me gusta y pues se viene por aquí un reprende al pecador verdad venga ahí está los reprendimos y espero que ese fatid no se lo cura revivir aquí a sus amigos porque siento que va a aguantar va a aguantar bastante bien y tenemos por aquí esto de doble de daño y precisión es que esto ya es ya es genial es que tanto mercy como la vieja confiable tienen técnicas muy similares tiene por aquí potenciador también y cura a los aliados mercy también hace lo mismo también da doble de daño y precisión así que son muy muy similares y por aquí les ponemos ceguera y reducción de daño no me gusta me gusta pero en este caso voy a preferir darnos más potencia porque así somos así somos aguerridos por aquí y llega por aquí la vieja confiable y ahora sí súper potente les vamos a echar un destino aceptado aquí este fatid le quitamos los efectos positivos que tenga en este caso el noqueo o la inmunidad al noqueo reciente y por aquí vamos a partírsela de hecho este es un equipo de supports me estoy dando cuenta son casi casi las tres muy similares esta también da precisión da potenciador de daño da doble de daño de efectos negativos así que es un equipo muy similar fue como que aquí social point es un poquito machista porque está dando a entender que las chicas solamente sirven de soporte todas las chicas las ponen aquí como que tienen las mismas técnicas de soporte de ayudar de cuidar bueno es que la mujer es así no siempre es muy maternal nos cuida a todos y ahí está como salvo a social point con esto lo saqué del apuro de nada social point estoy desvariando déjenme a ver por aquí una cortina de chispas y le pegamos bastante fuerte a este fatid y por aquí yo creo que ya no lo cargamos verdad es que miren es que revienta merci 112 mil que le quitamos y ya está ganamos este combate y probamos a mis tres chiquitas se las tres se lucieron las tres hicieron algo en esta partida ahí dando un poquito de precisión potenciador de daño doble de daño y merci destrozando así que el equipo de chicas está funcionando todo en verso madre mía como estoy intratable y hablando de chicas por aquí tenemos a espartano que también tiene una merci esto puede ser problemático en a ver si yo voy con mi propia merci y con la vieja confiable le puedo quitar la evasión con la vieja confiable pero después de eso no podemos hacer mucho a ver aquí tendremos que hacer un cambio un apaño en cuanto al equipo de chicas sexys a ver vamos a quitar por aquí un poquito la reliquia si nos queremos enfrentar esa persona tenemos que hacer aquí un cambio un cambio un poquito drástico a ver discúlpame reina amarilla diste lo mejor que pudiste pero para este equipo necesitamos a la reina rosa a ver vamos a ponerle por aquí su báculo que tenía la otra reina es que aquí todas mis chicas son unas reinas son unas princesas como las cuido como las quiero como me encantan a ver vamos con espartano 1987 y creo que con este equipo si le podemos ganar porque quito efectos positivos tengo para poseer controlar y todo eso no y más aparte tengo a mi merci para protegernos a ver venga de la devastación tropas acuáticas de élite bueno es inteligente aquí su equipo aquí yo creo que tuve un pequeño error de cálculo es gente sí 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 bueno más que pequeño grande un gran error de cálculos porque me hubiera gustado que mi vieja confiable atacara antes que mi reina rosa en este caso pero no se puede así que bueno yo creo que mi reina rosa va a tener que detener un poquito esa tetis no porque nos puede utilizar devoradores de energía para el siguiente turno y tú que tienes tienes mucha fuerza bueno tampoco tanta a ver por aquí una sangre mineral en tetis ahí está perfecto ya la detuvimos y por aquí se dan escudo bueno es que se dan de todo y a ver tú que tienes fuerza no la tiene con velocidad grupal pues es un equipo bastante decente a ver se viene un destino aceptado aquí todo guapote ahí está les quitamos todos los efectos positivos que tenían y se viene no puede ser no puede ser el especial de merci digo de elvira es que mi merci pues ya saben quién es no aquí está y bueno pues nos queda ella todavía por aquí para defendernos pero es que no me lo creo y cómo es que atum todavía tiene armadura con el escudo de heroín tras ser golpeado otorga una armadura 40 mil 40 mil esta persona está más chetada de lo que pensaba bueno 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 pues me voy a quitar los efectos negativos porque si no vamos a estar aquí para rato a ver se viene ahí está y ahora sí se viene la nuestra no se viene con silencio estoy hablando ahí está están noqueados ahora ustedes y ese atum está súper chetadísimo 68 mil de escudo cómo le hace a ver escudo de heroín tras ser golpeado otorga una armadura con 40 mil puntos y provoca 16 mil puntos de daño por tierra al atacante dos usos ya está los usos ya fueron gastados pero nos hizo aquí destrozos con el escudo de heroín heroín siempre me ha dado por saco de hecho y pues a ver se viene aquí la remontada obviamente no creo que perdamos este combate pero he de decirles que estuvo grave a ver se viene por aquí un grito de líder para curarnos no doble de daño que es por favor por favor macoto tienes miedo tienes miedo pues no no tenemos ni un poquito de miedo porque mi equipo de chicas va a reventar va a destrozar aquí a este atum que bueno se estaba pasando de listo no escudos de heroín por aquí escudos de heroín por allá a ver cómo se está pasando de listo este tipo que no nos deja hacer nada eh polvo estelar perfecto ya con esto ya está detenido este atum ahí está le quitamos la energía y también le activamos sus recuperaciones no por aquí otro silencio estoy hablando y mi equipo detiene detiene bastante al oponente y creo que podríamos ganar aquí pero quiero que sea mercy quien gane quien gane este combate a ver venga el equipo de chicas se viene una vigilancia etérea y listo 56 mil que le quito es que no me duró nada no me aguanto este atum para nada que les pareció este equipo creo que estuvo todavía aún mejor y bueno yo creo que por aquí podemos ir dejando este vídeo simplemente quería mostrarles un poquito aquí a mi reina blanca no a mi futura reina blanca de hecho pero ahorita sigue siendo la vieja confiable en algún momento la voy a poder subir a nivel 130 y ahí sí vamos a destrozar con mi némesis ya vieron me sirvió muy bien este equipo contra un equipo de también de war master el vía aunque aquí me falló un poquito el cálculo vieron con con mi reina rosa no pero de todas maneras estuvo genial estuvo épico y casi casi y pues hasta tengo ganas de seguir combatiendo tengo ganas de seguir ocupando este equipo de chicas pero este no tengo combates ya me falta una hora 22 minutos para que se me recargue el siguiente combate y ya utilice los combates de la misión de hoy no de las misiones diarias de hoy así que bueno espero que les haya gustado por aquí mi equipo de chicas número 1 y también el equipo de chicas número 2 que fue este el que ocupamos no así que ya saben si les gustó el vídeo pueden dejar su suculento like comentar o compartir la verdad se los agradezco muchísimo y ya si activan la campanita son unos cracks así que nos vemos en el siguiente chao